hola qué tal queridos atascados yo soy dj pingüino mix y me acompaña si siguen aquí siguen aquí en el distrito se les descompuso el carro saludos a san luís te van a madrear güey te van a madrear y pues bueno estamos en su gustadísima sección de te voy a tragar una bolsa de chetos ah no verdad mi atascón es mi atascón mi atascón pero no con la bolsa de chetos bueno le ponen vergas ¿no? ¿cómo llaman la compra? ¿y ese? ¿como al principio si te dicen que te digas para acá? oye nos cuesta chetas 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 pero bueno pues bueno vamos a pasar al tema hoy les vamos a hablar de los malos consejos que les puede llegar a dar a una persona ¿no? cuando uno es joven. Recuerdo haberle dado un mal consejo a una persona en una escuela, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta que era un mal consejo? Porque quien en sus cinco sentidos se pondría pasta de dientes en el pito, güey. Ah, es un mal consejo. Ah, es un mal consejo. Eso de decirle, güey, si te estás jalando el pito y te pones pasta de dientes en la mano para que resbales, se siente chingón. Eso es un mal consejo, güey. Pero ahora, ¿qué poca mentalidad a mí tiene la persona que se la recomendó que dijo, o sea, me estaba recomendando este güey pasta de dientes para que sea más, ¿cómo digo? Más suave. Chingón. O resbales mejor. ¿Cómo ver? O sea, la pasta de dientes no, es suave. Una brisa de verano. No mames, sales tantito a la tienda y se les vuelve el pedo, ¿verdad? ¿Cómo puede ver mucho eso? Bueno, no tuvo... no razón, no es suave. Así de fácil, llegas y dices, güey. No sé qué maricón se le dieron. Sí, es que le han dado, si no le han dado. Y usted es un señor perfecto. Eso es bien, yo lo comprendo. A mí me mandó a mí la pasta de dientes. mal consejo. ¿Qué ha dado? No puede comer con la boca llena, por favor. Hable. No puede comer con la boca llena. De hecho, cierto, no puedes comer con la boca llena. Pero como este programa... Pero si puedes hablar con la boca llena, ¿eso es diferente? Tampoco. Creo que sí. De mala educación. Una cosa es que sea de mala educación y otra es que se pueda, güey. Entonces, si tú dices, no puedes, es porque... Mal consejo. Tienes alguna deficiencia. A ver, usted, antes que te lo pones mejor. Disculpele la cara. Un mal consejo que el Estado me hayan dado. No, es que usted está... No, no me ha entendido. Es un mal consejo de su hermano. Chube, no hay nadie en la casa. Mal consejo. ¿Por qué no entendía bien? Pues... ¿Por qué en esa época? No, quién sabe. Mi casa. O sea, no hay nadie en la casa y si ahí había alguien en mi casa. ¿Quién sabe quién lo habrá sido? Era en la época. En donde... Entraba en la casa. Pero no se hable de persona X, persona X. Bueno, se lo permiten. No, no. En esa época... Años atrás. Años atrás. Muchos. Demasiados años atrás. Eh... Mi hermano tenía un problema con actitud. Y él sí le tenía. Eh... Entonces... Yo iba a... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Entonces... Yo me disponía a llegar a mi casa a comer y así. ¿Cómo usted tenía ese hábito? Entonces yo le pregunto... ¿Usted es la persona X o es la persona Y? No, soy la... No sé. No, es de persona X. Pero el chiste está en que... El chiste está en que esta persona, mi hermano, me dice, sube, no hay nadie A, chingado, mejor para mí ya se iba a hacer, chingado. Y llego y encuentro a alguien. Persona X. Persona Y. Persona... Ay, no sé, güey, bueno. Persona L. Me encuentro. Persona P. Fajano. No, 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 no. Se preguntarán cómo sea la historia. Vio a esa persona. Entonces, pues yo no mando, ¿este es mi cantón? La cara de este imbécil al entrar y decir... Uy, perdón, me equivoqué de casa. Salir seguro y volver a entrar y decir... No, esta es mi casa. Tú sé que es lo tuyo, carnal, yo me voy a mi cuarto a hacer mi tarea. No tiene precio. En serio, no tiene precio. ¿Me voy a decir como mal consejo? ¿Tú qué puedes hacer? Usted deseaba un mal consejo, no se daba... La tele no se daba un mal consejo. Cuando salió American Pie, era la flor de nuestra juventud. Y todos sentíamos que con un pie, ¿no? No, pepe, ya se dices que peacones. No mames que violaste un pie, güey. No, no mames, pero digo, o sea, sonaba... Sonaba atentado. No sabes que alenté, güey. No, la tele. Te pasaste de pendejo, güey. ¿Y un pie? Me extraño. No, no, o sea, digo, pues en el momento dices... Pues qué pedo con eso, ¿no? Lo peor del caso es que lo dieron de la seda navideña. ¡Oh, hermano! No comemos pie de manzana. ¡Ah, llega de manzana, güey! Además de todo, güey. O sea, el chiste es que yo no tendría tanta información en cuanto a hacer es tan llenísimas películas. Pues te lo he hecho. Ay, no mames, güey. No, no mames, güey. ¿Seguro viste a mí en campaña? Sí, sí la vi. Es un mal consejo de la televisión. Es un mal consejo de la televisión. Es un mal consejo de la televisión. O sea, sus amigos lo convencen de que un pie se siente igual. Tú dices, Manuel. ¿Usted, señor, algún mal consejo que le hayan dado o que haya dado? Yo estoy tratando de pensar en eso, pero no recuerdo. Este sí es examen. Ah, ¿no da? De eso dependerá su... Entonces, ¿qué pasó? Pero él es que ya me intrigó eso. Nada. Simplemente me intrigó a mí. Eso me da conozco. No pasa nada. Pero sí, dice. Es absurdo que se pueda... Que se pueda sentir lo mismo. En un palo. Es algo que sea real. Bueno. ¿Qué otro mal consejo ha aprendido de esta película? Esta película está llena de mar. ¿De la primera? Esa es como una película para... No hagas estas petecadas. Exacto. Cuando se avienta el pegamento en la mano. Para jalarse el pito. Bueno, pero ahí fue una explicación. A fin de cuentas, es un mal consejo. Deja de agarrar las palomitas o te voy a matar. Eso es un mal consejo. Puede comerse todo aquello que no traiga queso. Todo lo que trae queso es... ¿Qué, señor Aysen? No me está diciendo nada. Es que... No me digas que no te va a dar un juguantú. Si la tuvo. Sí, pero... Igual toca en tu diente. Igual. Hay un mal consejo. Que le han dicho... Si te cortas el vello del pubis, vas a estar chingoncísimo. Y a las dos semanas andabas con... No mames, pinche comezón. Que pasajas es cierto. Eso es un mal consejo, güey. Cuando salió la campaña de Gillette, de esta de... 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 De navajas. Te decía... Pues visita el billet. Y todo. Y te vas a decir... No, si te vas a decir... Pero no necesariamente los quimitales, ¿no? Si no. Si te vas a decir... Y lo relacionado con algún tipo de metáfora, ¿no? Por ejemplo, si eran los quimitales propios... Dicen... Ah, pues es... Es mejor podar el sexta para que se te vea el árbol más grande. ¿Sí? 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 ¿Neta? ¿Yo fui? Y así, ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, en la axilla te decía que... Si te... Si te vas a grabar, pues en la batería que te... Que provoca el mal olor en la axilla, pues te disminuía. No desaparecía. No disminuía, ¿no? Pero lo decía... Sí, porque no es el ambiente para reproducirse, ¿no? Lo decía de... De forma metafórica, así como te lo puedo explicar como el otro ejemplo, ¿no? Malos conceptos de la publicidad también. Aunque... Fíjate que a mí sí me pareció como que... Aunque soy la persona menos indicada como para hacer este tipo de... O sea, sí me pareció así como que... Es que... O sea, cambiar de lujo un ratito, ¿no? Ya después regresé y me rendí. Porque esto es un ciclo y nunca va a terminar. Entonces lo dejé abierto. No, mejor dicho, cerrado. Lo dejé abierto, lo mames, güey. Pon signos de entorno. Digamos que eso es un ciclo y nunca... Pero ni siquiera es mal que es lo que tú... Es cuestión de gusto. Lo que es constante... Lo podrá ejercer. Por ejemplo, existe el mal consejo de que... Ves a tu baneador y se echaron... Desodorante, perfumes, tremendo el pico, güey. Pero recuerdas que te lo rasuraste y te echaste un almacenado y tremendo el pico. Pero ahí te digo el grito que pones. ¿Qué te pasa, güey? Dos más consejos. Sí, 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 pero ya ni me imagino mucho de dolor. De entrada con una pasta de dientes, güey. Debes con dicharte crema te arde, güey, carajo. O sea, son cosas que en la juventud, en la pubertad... Porque se supone que tienes cumbre. No, pero o sea, la definición del puberto es... Queda muy seca y te puede irritar. No, claro, arde. Por ejemplo... ¿Quién? Mal consejo televisivo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Hay infinidad. En el principio votar por Pañanil. Por ejemplo... Siempre hemos sabido que hay películas de ese estilo. Me encantan. Pero Superfort, ¿no? También. Pero, ¿qué me dices? ¿Has visto la película de Supercool? No, de verdad. O sea, nos ha salido un mal consejo. es que vas con la chica como este chavo, no me acuerdo como se llamaba, el guay el gordito que se pone hasta la madre y le da un cabezazo a la roca, que se le está declarando porque su compa le dijo que se puso que agarra la bala y todo al lado osea el mal consejo es mental, que le declaras una vieja no le das un cabezazo no tomes de consejo entonces eso no seria un mal consejo, eso seria un buen consejo no demasiado, no lo suficiente por eso no tomes demasiado de mi consejo no 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 lo tomas lo suficiente igual es un consejo es un consejo no un mal consejo usted ya se esta metiendo un pedo filosófico nooo es que como usted nos ha dejado un patio verga wey un mal consejo seria toma hasta ponerle hasta la queña eso es un mal consejo eso es un mal consejo y dale un cabezazo y dale un cabezazo pero usted dijo no tomes lo suficiente lo suficiente lo suficiente pero estamos hablando de un mal consejo no le das un chichica de esas gente no es que se meten en otro tema eso no es tema que otro mal consejo que otro mal consejo ha dado o le han dado o le han dado lo han generado trata de no seguir los consejos que me dan wey asi sean buenos wey Por ejemplo, la vez que me dijeron, hagas este programa, ha sido un mal consejo. Me la paso súper chivón. Un consejo que le dieron. No, pero sí, por ejemplo, cuando estaba aquel mito, ¿no? ¿La mano cambiada? ¿Qué pasaba eso? Ya llevas de pendejo a hacerlo, ¿no? ¿Esa era un consejo de pubertos hace 15 años? ¿Qué pasaba? ¿Señor no tuvo infancia? No, nunca expliqué eso. ¡No me diga eso! ¡No me digan que tuvo educación japonesa! Ahí tienes que llegar Aizen y nos dice, se acabo de morir mi primer vieja. No mames que te amputaron la mano, cabrón. Por ejemplo, mal consejo o mal augurio era que te decían que te iban a salir pelos a la mano. ¡Cayos! Sí, eso está mal. No te salen pelos. Se te quedan pegados, pero no te salen pelos. Mal consejo. Es como uno. Es como uno. Es como uno. Ahora estaba también la imposible. ¿Cuál es la imposible? Era... Si hubieras la patita de... Habló un experto. No me voy a pensar. Ay, Luis, no. Es que no puedo entender que no haya escuchado usted en la seco. Eso. No, yo iba en una seco normal. No, en la seco eso es normal, eh. No había nadie, güey. ¿Qué? Nosotros que nada más éramos tres salones. Otro mal consejo. ¿Y por qué era mal consejo esa? Pues porque... ¿Te sordía todo un pinche cuerpo o qué pedo? Pues yo creo que sí. ¿Otro mal consejo? Chingate un marro. ¿Otro mal consejo? ¿Un marro? ¿Qué es eso? Es un chiste muy local, pero... ¿Otro mal consejo? Es... Bueno, o sea, a la par del pie de manzana estaba el de la gelatina. No, el del pavo. ¿Gelatina? Sí, era un buen consejo. ¿Quién no se rompe la quinche gelatina? Por eso. Ya no voy a comer gelatina. De aquí voy a salir mi pinche traumado. Pero a ver. Son cosas que se decían en la seco, wey. Mitos. No. Yo tenía un amigo... Este fue a la seco en... ¿Le voy a decir lo que decían? ¿Tú? No. Le voy a decir lo que decían desde... Este fue cuando iba a la secundaria. Los periódicos todavía volaban por su casa, wey. A ver, sí es lo que decían en mi secundaria. Ese güey es tan malo del apéndice. Hay que darle de comer chile. ¿Qué? Ay, ya, wey. Comprábamos una pinche ruta con un buen de chile. Si la vamos a comer, lo obligamos a comer, wey. ¿Pero cómo sabían que se llamaban el apéndice? Un mes, un mes... Ya lo sabíamos. Él nos había dicho, wey. Ah. Ah, qué poca madre. Un mes, wey, dejó de ir porque lo pegaban y sacaban el apéndice. Mami, si es circo. Mato. Y letal. Eso es lo que hacíamos, wey. Esas eran ganas de ver a su compañero muerto. No, pero una cosa es lo que hacías y otra vez eran consejos que daban. Vamos, vamos a hacer un baile, vamos a ensayar siempre y el día de baile, nos escapamos de la secundaria. Eso es lo que hacíamos nosotros. No, poca. No, pero no era así como que te la jala, sino que llegabas y... Oye, si te pones pasta de dientes, se siente super chingado, wey. O sea, llegabas y te hacías las cosas así, wey. Ya imagino yo. Para ver qué pendejo caía en eso, wey. Pero ya imagino yo. ¿Y cómo te dabas cuenta que el pendejo se ponía pasta de dientes? Porque al día siguiente llegaba el hijo de su puta madre caminando así, wey. Por eso te dabas cuenta, wey. No por otra cosa, wey. Vamos a comer una pendejo, para comer un buen extraño, wey. Ese que putero. Se lo vamos a dar a comer ese, wey. Llega un tercero y le dice... Oye, wey. Yo me puse pasta de dientes, se siente bien chingado, wey. ¿Me pones esto? ¿Qué? Sí, pues vamos a comprarle un chiquito. Ay, ay, ay. Bueno. Otro mal consejo en fiestas, ¿no? Es meterle una hamburguesa. Sí, eso es un mal consejo. ¿Una hamburguesa? Diciéndole qué. No, no estaba pedo solamente. Ay, nada más nos acaba a salir de meterle la hamburguesa en el culo, wey. Es como la típica de estar pedo y vamos a rasularle la ceja. Sí, pero yo con una hamburguesa en el culo está más cabrón, wey. No, también. Dici antes que no había hot dogs. Verga, wey. Hubieron encontrado los hot dogs y pobre chavo. No me imagino, no. Creo que en las hamburguesas sería más doble eso, ¿no? Pues no sé. Pregúntale. Deja, deja, deja. Vamos a marcarle. ¿Y otro mal consejo? Es el aquel de, wey, perjórate el pito para que cuando estés poniendo esa minacinta bien chingón. Eso es un súper terrible consejo. De hecho. ¿No es cierto? No, no. Bueno, así lo hizo y estuvo caminando como el ejemplo que les acabo de enseñar, pero como por una semana o dos. Imagínate el puto dolor, wey, ese cabrón. Y los pezones, wey. Yo creo que todavía los pezones es menos doloroso, wey. No mames, wey. ¿Cómo vas a perforarte el chato, wey? Es el amigo, wey. Ese güey se lo imagino y le dolió, wey. No mames, wey. Es que eso se cala, wey. Está calado. Para hacerle caso a tu ex vieja, ¿no? Cuando estaban al borde de que los cachara a sus jefes. No te apures, amor, yo te la mano. Y de repente valió verga, wey. Llegaron sus jefes y a ti te dejaron con las pelotas azules. Eso era malo. Eso sí era malo, wey. Salud Samerida. No. ¿Samerida? Ah, sí, salud Samerida. Ya capté. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la moraleja de esto? La moraleja es que en la secu... Vienen personas que te dicen que... Porque estás experimentando. O sea, es el cambio, ¿no? ¿Quieres que a mí te cuentas son moldeables y maleables, wey? Tienes que aceptarlo, wey. Es el cambio, ¿no? Cambio de tu niñez, pubertad, cachón de esto, ¿no? Entonces, siempre llega alguien con un tema así de... Como el caso de la pasta de dientes, o sea... El caso del padre. Algún momento llegó a vivir eso de... Si le pones al canal 99 de Camerillo, se alcanza a ver porno, wey. Eso huevo lo llegas a escuchar, wey. Ah, sí. No lo llegas a escuchar. A ese tipo de cosas se relacionan estos malos consejos, wey. ¿Por qué era un mal consejo si se alcanzaba a ver algo, wey? No, no, no. O sea, obviamente este era un mal consejo, pero... Siempre que alguien estaba aconsejando, tú llegabas con tu candejada y decías... No mames. No mames. Y ya que estás ahí, wey. Ponte pasta de dientes para que sientas que sí te la estás tronchando, wey. ¿Ves? Ahí es donde aplicabas el mal consejo, wey. Es que Aizen compraba fruta enchilada. Qué bueno que no aplicaran lo de la hamburguesa con la fruta, por si no imaginas. Nosotros todavía teníamos niñez que grabamos nuestro... Nuestro suéter lo utilizábamos como el arma poderosa que teníamos en nuestro alcance cuando sigo a nadie. No te sé. Eh... No mames, wey. Me ocupaban de onda para aventar piedras, wey. No, no. Todavía no se nos salió, ahora estaba al lado, no, no. Aizen, estabas en la secu, por dios. ¿En serio, wey? Yo creo que desde entonces tienes barba. No, me estaba saliendo el mostacho, wey. Pero dice, no. Cuando estaba en la secundaria ya tenías tan pelos en el culo, wey. Lo podría tener, pero lo que estaba pensando era... ¿Otro mal consejo? Y cómo chingar a los demás, wey. Y chingar a los demás, wey. Y chingar a los demás de putazos, no, no. Otro mal consejo es, mano. Llega un comparto y te dice, oye, rasúrate con cera. Es un terrible consejo. Puede ser que el único motivo por el que no pensaba en viejas ni en cómo quedarme era porque estaban por puros hombres y era la supervivencia del masaje. ¿Notes el sonido del ventilador haciendo el modo de grillo, wey? No, pues sí, wey. Te mostraras tu debilidad y te comían vivo, cabrón. No, ustedes no estuvieron en este campo de batalla como yo. Pregúntale al garganta cómo le fue. Saludos a Garnika y a su hermana. Saludos a Garnika y a su hermana. Saludos a Garnika y a su hermana. ¿Nunca vi a su hermana? Sí, lo vi, sí. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Señor! ¿Garnika es tu mejor amigo de la CQ? De la primaria. Más bien. Su hermana iba conmigo en la primaria. Así es. Estaba bien. O sea, éramos niños, wey. Y estaba bien. Ya después estuvimos en la secundaria y yo seguí viendo a esos cabrones. Mi primo iba allá y le chupé la madre, wey. ¿Y tú dijiste? Garnika y chupé con él y su hermana. Voy para allá. ¡A huevo! ¿Qué pendejo no haría eso, wey? ¿Público? No, nada. ¿Algún consejo que le hayan dado? Dicen, nada, pero ahora que dices lo de la pasta de dientes, lo voy a aplicar por allá. Pero a ver, ¿crees o colgate? Una 3D wide, wey. En esos entonces todavía la colgate no estaba tan avanzada, wey. Era solo la blanca y yo. Entonces, ¿crees? Ok, yo soy DJ Pingüino Mix. No, no, pero no dijimos la moraleja. La moraleja es... Trata de investigar sobre lo que te están diciendo para ver si esto es cierto. Este wey sí entendió. Antes... No, pues es que... Antes de querer seguir con la misma pendeja. Si te dicen ponte pasta de dientes en el pito, investiga qué pedo con tu pito. Seguramente en Yahoo de respuestas te dirán algo. O investiga qué pedo con la pasta de dientes. O sencillamente... Si me pongo pasta de dientes se siente... Sencillamente, aplícate pasta de dientes. Te va a decir... No, pues es que... A lo mejor este wey respondió en Yahoo de respuestas. Y dice, sí, wey, sí es cierto. A la chingada de la pasta. No va nada. Pero, o sea, eso sí, si quieres saber qué se siente... Ponte pasta de dientes en esta parte de aquí. Sí, mis manos de cheto. Me vale verga. No. Y pues... En serio, primero investiguen. Antes de querer seguir un mal consejo. Y si me acerco yo y les doy un consejo. Síganlo, no hay pedo. Bueno, siempre y cuando no sean de prepa o prepara. Recordemos que el de la pasta de dientes fue él. El autor. Y podemos concluir que Luis... Sigue siendo vil. No. Ah, no, vea. ¿Qué pedo con tu seco? Pues era un desmadre, wey. Puros hombres. Supervidencia, el más actor. Era como... Yo soy más cabrón que ese wey del... Ben Uriel, o sea, no sé qué pedo. ¿Qué? Sí. ¿Ben Uriel? El de... Discovery, wey. ¿El Steve? Ah, Bird Green. Bird Green. ¿Bird qué? Sí, yo soy... Ese wey... Me hubieran metido ahí y me salió otra vez. Ok, maldita. Yo soy DJ Pingüino Mix. Y ya Luis. Ahí se hizo usted. Y... No sigan mal los consejos. Recuerden investigar primero. Nos vemos en la próxima, chaquetos. Esto fue mi atasco. Adiós. Esto se terminó. Eh... Si se quedó el último de este video. Háganos favor de tirar su basura en el cesto que tiene al lado. Y deja de tragarte mis papas. No tengo chaquetos más, favorito.